Respeto al pueblo y mi función es que no exista ni un error Tantas ganas de descansar, voy a la playa a relajar La adrenalina Que buenos gustos pa' escoger, lo bueno rápido se ve Ah no, me dejo, sigo en pie A la bestia ¿Por qué lo escucho tan alto? A la bestia tiene un 8% Conformado el equipo y trabajando desde cero Pa' tener en la frontera, tengo grupo más entero Ay señores y respaldo que lo tomamos en serio Pero viene la palabra y en Tijuana yo me quedo Se dirijo en ordinario Para todos con respeto Gracias Diego por compartir, a Ángel, a Gensel, muchas gracias guapos Avante me que ando configurando aquí el chat, todo ese rollo Lele pancha, ya no lele pancha Uy vatos, ahorita fui a hacer popo La verdad duré como media hora haciendo popos bro Pero no estaba haciendo popo bro O sea, ande cuenta wey que me llegué Llegué, me senté en la taza del baño Gracias Eduardo por compartir a Mari Les agradece mucho Ande cuenta que llegué vatos, me senté en la taza del baño wey Y sentía que mardía la cola wey Y dije no mames, me va a arder la cola Y pues si mardió la cola al hacer popo Y pues no quería la verdad hacer popo bro Porque me daba miedo wey Esa sensación de que te va a arder la cola No gusta wey Es tan fea mi bro Está feito bro Entonces pues si bro Es que comí mucha salsa bro Comí mucha salsa y ese fue el pedo bro Entonces me iba a arder la Bueno me ardió la cola bro Lo bueno que no me ardió mucho Me ardió un poquito bro Tranqui Tranquilón, tranquilón Tranquilito Voy creciendo Uy ¿Me escucharon? Ah, no escucharon, verdad Ya se percibí que van llegando mi bros ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo después de comer chetos A mí nunca me ha ardido la cola por comer sabritas Y de hecho me da risa cuando la Elin se enchila con sabritas Yo no me enchilo con sabritas bro Yo ocupo comer salsa de esas que hacen wey Pero yo con sabritas bro, la verdad no Yo con sabritas no me enchilo gente What the fuck bro ¿Qué pedo ganas de verte en boxer? Yo la verdad no entiendo a los vatos que les gusta el nepe bro Ni a las mujeres O sea, no sé qué les gusta ver a un hombre en boxer O sea No, o sea No, no hay nada Tido en eso, ¿no? ¿Qué onda Leonardo? ¿Qué onda Mari? Hola Ángel Ahorita vengo bro, voy a comer unas deliciosas lentejas Manos A mí no me gustan las lentejas Loco Bueno, sí me gustan Pero no me gustan Este El tomate y la cebolla wey Y en mi casa las hacen así Con tomate y cebolla Así va, ¿no? Con tomate y cebolla Y no me gusta wey El tomate y la cebolla ya cocida wey El tomate Ni crudo me gusta el tomate La cebolla cruda Sí me la puedo comer Pero el tomate Y cocinado Y la cebolla cocida wey Me dan mucho asco bro Dígame que no soy el único wey Adiós ping pong Aquí acaba de llegar el famoso Gracias Elizabeth Después hay 10 estrellitas Muchas gracias Adiós guapo Adiós guapito Gracias a Brian por seguir la página Richard por seguir la página A Christopher Aguilar Por seguir la página Se les agradece mucho A Daniel Phantom por compartir A Suri por compartir Hola Londra ¿Qué rollo? Coño como ustedes Lele culo De hecho si me dolía la cola Pero ya no bro Así que no coman mucha salsa Bro en sus tacos Es que hubo party Vatos el sábado Aquí en mi casa Y pues Encargaron a un wey Que hiciera birria Aquí en la casa Que vendiera tacos Y no Bueno Que diera tacos No vendiera wey Porque como va a ser una fiesta Y va a zapar por sus tacos O sea No Pero estaban bien buenos Entonces yo me chacalé Me comí como 6 tacos De birria Y con un chingo de salsa Los 6 tacos Está muy rico Bro todo La verdad no No lo negaré Padrino Hoy hablemos de De Kemi bro Hola Jennifer ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Gracias Ángel Méndez Por compartir Arrako Espinosa Por compartir Se la agradece mucho Para chacar Ese Luvaldo Y pues Sí chavos Mira Marga mi colita ¿Hay región sur? No wey Región Estados Unidos bro Todo cara que soy de Bolivia O qué rollo Si es así para operarme La ucrac ¿A qué sabe la birria? Sí es cierto Qué raro que los de Monterrey No sepan Lo rica que está la birria Vatos Se pierden de Algo tan delicioso La birria Ay que rica Vatos la verdad La birria está deliciosa Vatos No sé cómo no Mal por ustedes Mal por ustedes Los que no sepan Lo que es birria Mi bro Mal 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 Apenas Así tienen agua No va Chavos Les agradece mucho Si me van a compartir En tres grupitos bro Tres grupitos Tres grupones Marillo El menudo A mí no me gusta el menudo Guacara Me da cosita ese Ese como cuerito Ah Bugueate emulador No hay pedo wey Voy a correr Voy a correr Voy a correr Porque no tengo Paredes Que tonto Ah Ah Patos Mucho Mula Orca Se me buggeó bien horrible Anda raro Me dan cosita los chilangos Hola Lulu Galarza Gracias por compartir Gracias a Diego, a Luis Gerardo Muchas gracias Una alberca de frijoles Gente ahorita acá en Tijuana Andamos como los de Como los de Los de Monterrey Andamos sin agua gente, nos andan quitando el agua Padrino Ahorita ando como los de Monterrey Vatos sin agua Nos quitan el agua todo el día Y nos la dan hasta en la noche a la bestia Pero porque hace calor Nosotros si tenemos agua pero lo hacen Para no quedarnos sin agua como los de Monterrey Entonces todo tranqui amigos Todo tranqui Que todo no te bañas Como no me bañé ayer 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 Me bañé cinco veces Pasadas mi bro Dejen grabar historia Eh gente Sabían que mi perro se me perdió El Sam Sabían que se salió y se perdió Y ya no lo encontramos Ya estamos en directo Sabían batoso No sabían No les conté No les conté Si les conté No Tiene como tres días perdido Mi Rottweiler Y en cada momento Con los años El pollo se vuelve gallo Ya nada es como antes Nada no es cierto amigos Bueno si se perdió Duró dos días perdido O un día Y ya dan de cuenta Que Pues un muchacho Los encontró Y pues tiró mensaje Todo Fuimos Y se perdió el Sam El Sam y la Han Y mis dos perros Rottweiler Se me perdieron Entonces Los encontró el muchacho Y Y Y el Sam Lo encontró como Casi desmayado Porque Se deshidrató por el sol Y Hany no Hany estaba bien Pero Hany se quedó con el Sam O sea el Sam ya estaba tirado En la calle Y la Hany estaba ahí Sentado con ella Y entonces Apenas hoy pudimos ir por él Al veterinario Y está deshidratado Y Un desmadre amigos El Sam No se para Está acostado todo el día Si le das agua La vomita Así que tiene que estar Tomando puro suero Y poquito Nomás puede tomar 180 mililitros Cada Dos horas Gente Y ahí está el Sam Está delicado Mi Sam Anda acostadito No se puede mover No puede hacer nada Esta la bestia Si me mata Aquí acaba de llegar El famoso Kiko Y ahí anda mi perrito Gente ahorita Ah si saco A 75 estrellas Mi bro Y más cosita Porque Si está muy mal El Sam Pobrecillo Le sacaron sangre Le hicieron un desmadre Hola misael Que rollo mi bro Ok me voy momo No responde las preguntas No me salude Y pues así Está aburrido Bye man A ver que día Te animas otra vez A responder preguntas Ni que te estuviera picando Daniel No mames Ando jugando Culero Ando jugando Le doy el chat Cuando puedo Andaba contando Que mi perro Se me está muriendo Hijo de tu chingada madre Y tú preocupado Porque le da tu pinche pregunta Vas y chinga Toda tu hermosa Y bonita Y sensual Antojable Madre Carnalito Con todo respeto Obviamente Con todo respeto Que peda Hay gente en la L Adiós papito Adiós papito Tenía gente atrás O gente allá arriba Que rollo Ya que está Como salió Escondo un dúo Con halcón ¿Quién es halcón wey? Convoy dijo que eres manco Al convoy le gusta el nepe wey Ya lo quemaron wey Se tiraba la onda con hombres En Instagram vatos No sé por qué siguen a vatos así Vatos Y se tiraba la onda con hombres En serio Esos son sus ídolos Que vergüenza Mi bro A ese wey le he tirado la onda A los morros Les pedía fotos en boxer Y todo Adiós Adiós wey petón No 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 Mal 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 El convoy me tiraba Prín Él sí wey Ay pues sí gente Mi perra ahí Ya mamó Yo creo que ya mamó Quién sabe Quemadín Pin Pin Quemadín Pin Pin Muchas gracias Se han ido bloqueado Por favor no reporten Por favor no reporten Mi cuenta Por usar programa Vato Luego me baneé a Garena De nuevo y lloro Y digo que soy legal Y miento diciendo que soy legal Bro Obviamente no lo soy Verdad Pero Quiero un Honda Accord O acá la wey Honda No me gusta Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasarte Tía y dos noches En el 2016 Yo quiero verte por ley A ver Cuando él se vaya No Fíjate que no me su Es que wey A mí es muy raro Chavos A mí es muy raro Que me sude la cola Wey Yo no sudo De la cola Wey Yo no Por eso cuando alguien Suda de la cola Hace más extraño Que sudes de la cola Wey Porque Yo no wey Yo no sudo de la cola O sea yo puedo estar Mucho tiempo en el sol Puedo estar todo lo que quieras Y a mí no me suda la cola Wey Yo no huelo a cola Nunca ¿Sabes? Entonces tranqui bro Yo Fíjate que casi no sudo wey Al menos que esté manejando Ahí pues si no La pinche espalda Está llena de sudor Toma wey Pero yo casi no sudo wey La neta wey Y la cola En sí Ahora sí que les puedo decir Que la cola nunca me suda wey Nunca siento sudada la cola wey A mí sí yo chido Gracias Jesús Gabana Por compartir bro Se te agradece mucho A ZS Y se le agradece mucho también Por compartir Y no sé mis bros No sé a qué se le va bro Tengo difícil de sudor De la cola mi hermano Es una enfermedad Con la que llevo luchando Toda mi vida Nunca he sentido lo que es Tener mojado En medio de las nalgas ¿Sabes? Se escuchó raro 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 Eso mi bro Gente Ya me compartí Por favor amigo Le chuparé el lepito Lo que quieran Guapos Pero compartan hermano Compartan Dime qué tengo que hacer A donde le Tengo que caer Ya me haré dos años Siguiéndote No te le difundí yo Cuando acabas el en vivo No wey Fíjate que me duele Mala espalda Que la cola wey Me duele mala espalda Mi hermano De estar tanto tiempo Sentado Que la cola wey La espalda Es la que empieza Con sus dolorcitos Empieza de castrosa Activos pack Qué onda mi bro Era espalda por acá Viejón Qué rollo Qué haciendo guapo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pro, pro, probando Viejón Cómo andan Cómo andan loco Cómo andan ¿Y tu novia mambo? ¿Qué es eso wey? Se come Se desayuna Se mastica ¿Qué es eso wey? Si me dicen ¿Qué es eso? En serio Se les agradecería mucho bro Voy a caer aquí padrino Voy a caer aquí Voy a caer aquí Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasarte Te hay dos noches En el dos mil dieciséis Que más cuando él se vaya A ver si este la come Se le ve sonora Cómo andan loco bien bro Allí en sonora Cómo andan el calorcito wey Hoy no amaneció Con tanto calor Acá en Tijuana Y hoy anda Aquí en Tijuana Tranqui Oye el clima Aquí en Tijuana Está agradable Padrino Te voy a dar Como foryator Es mi tienda Ya Me voy a dar Un shot por ti Yo espero Que estés bien Yo estoy con mil Y tú sigues En el top ten No me lo niegues Baby Que yo también Bueno sale Lailín cagándome el palo Ay Lailín sabe que me caga Que me envía audios Cuando estoy en directo Porque no los puedo escuchar Ay no Ni me pone atención Amigo Ne Ne Que no te pongan Atención bro Lo que les dices Es una red flag Grandísima Salita Alfredo Que rollo bro Ahí estaba jugando Me encontré Una escuadra Y los Mato una mina A los cuatro Después Contamigo El que trabajaba En el Oxxo A la bestia wey Que amigo wey Que trabajaba En el Oxxo Wey que compa A la bestia No tengo amigos Que trabajen En el Oxxo wey Creo No se wey Cuando les conté Una anécdota Aquí wey No recuerdo A la bestia Que amigo Trabajaba En el Oxxo wey Lo voy a dar Como foriator En mi sendada Ya Ay no te voy Lo levantaron No Sigue ahí Tendido wey Así un cuatro Como me gusta wey Muerto Muerto Watchen eh Watchen este todo rojo Amigos wey Me voy a ver bien Hacker wey Watchen Ah wey Yo lo dije De mame A la bestia No Me pasé Me pasé Yo lo había dicho De mame wey Pero si lo di Soy un crack Los programas Me están dando Poderes Amigos Ay No le contó Vas a morir bro Vas a morir bro Mato un microsegundo bro Un microsegundo No Como no se lo doy Ah soy un manco wey Andale cabrón Ahora si Ahora si Como no No hombre wey Después falla como 100 tiros A la bestia wey No Ahí me aventé todo el directo Hola Stephanie Gracias Ernesto Álvarez Por compartir A Jesús por compartir A todos se les agradece mucho Y comparten Entre grupitos Mi bro Calculadora Cualquiera Pega puro rojo No malo Como 100 tiros Wey Ya vatos Ahora si activo La macro Es que ahí la desactivé Para verme humilde Wey ¿Saben como? No la neta si La neta si Tu wey Facebook se ha vuelto Bien Bien lloroncito Wey Por cualquier cosa Ya te quieres cerrar El perfil Wey No manches Adiós Adiós guapetón Macro activada Bro Ya para que la desactive Está difícil Gente Preparen el Y clip Para los clip Pasos que voy a sacar Y da eh Uff Eso es clip Eso es clip Para tiktok Uy loco Uy eso es clip Para tiktok Puro capa Ah Me lo robaron Hijo de tu mamá Me lo robaron Los de allá arriba Wey A ver A ver Vamos de rata Vamos de rata Hola Hola Katy ¿Qué onda de ahí? Bienvenido mi bro Me refijieron mi cuenta Por tres días ¿Cuál tú? Soy Nelson Ah ¿Eres Nelson? ¿Y por qué tienes ese nombre? Wey Pichí perfil Falso Wey Ah Estás allá adentro Bro Se motiza por bot Bro Porque yo soy el mejor Que tú sabes Para qué sirve ¿Para qué wey? Ayer te empieza a sir Dame más Gracias Raúl Por compartir mi bro Se te agradece mucho A veces le persiste Que comparte mi bro Ay loco Ese tiro ni siquiera Fue intencional bro Bueno Ya nomás me quedan cinco Ocho Ay loco ¿Cómo haremos esta jugada Mis bros? Ocho paredes ¿Vieron ese cabecero? Wow Uf Me vi re hacker No, no, no Ese cabecero Se vi re hacker Bro Mis parón De esa va Simón ¿Tú no sabes que yo vengo Del Fortnite Carnal? Ay Como no se lo di ¿Tú no sabes que yo vengo Del Fortnite Carnal? No sé de qué lado Más que la iguana Carnal Uy carnal Si supieras que yo vengo Del Fortnite No veo la cabecita Güey No veo la cabecita Perro No le veo la cabeza ¿No te gustaría Mojar tu brocha? WTF Ese güey Qué pedo güey Está bien raro El melzonte güey Sale mi bro Me quedan tres vatos Creo que son esos tres vatos Para mi bro ¿Será que me la hago? 17 kills Perro Si me los hago Son 20 kills Ah no, no, no Son de diferente equipo Me siento ese Me quedan dos para mi Me siento uno Ah no Buena Ya estás Camila Y la Camila Ya se enojó Melson De circulación Y plagas Ale bro Está listo Raúl Qué rollo mi pa Porque no se ve Toda la pantalla Momo ¿Cómo? No se ve Toda la pantalla ¿Qué? No entiendo bro ¿De qué se ve? ¿De qué se ve? ¿O qué no se ve chavos? ¿Qué te dicen? Les agradezco mucho Y notifico Como lo pone el guapo De Matías Delgado Voy a correr Sácate al nata Que traes adentro Esos son de chiclados Aquí anda Jesús Bienvenido a mi bro ¿Qué haciendo pa? ¿Qué haciendo? Sí, gente Voy a vender el BME Voy a vender el BME Ya no lo quiero Ya no quiero mis bros Ya no quiero el BME Ya quiero sacarme un carro A la agencia Y lo voy a hacer Este Ando viendo si agarrarme Si me agarro un carro A la agencia Va a ser un mascle Un mascle De car Un pony car Ando pensando en eso No sé si agarrarme Un Mustang Camaro O Charger Ando viendo cual comprarme Guapos BME Ya no Ya muchos BME Ya me aburría La marca Falta un mascle Poder americano No sé No sé A lo mejor A lo mejor me agarro Un Mustang Tengo ganas De un Mustang Me gusta el diseño Pero es que el Camaro RS También me enamora El diseño Pero es que el Charger SRT Me enamora El diseño También No sé cual de todos Ustedes Que dicen Guapos Si tu quieres Yo me porto Loquita Y wey De quien es la foto Wey Tienes Milson Es de la Ari Game Milson Es la foto De la Ari Game Plays De quien es Wey Para un Corvette viejo En la neta Aún no tengo presupuesto Wey Si te soy sincero Yo también quiero un Corvette O sea Me encanta el C8 El C6 El C Me encanta Wey O sea Yo los quiero Pero ni pedo De mi tía Wey No mames Melson Estas locos De la Ari Game Plays Manga la foto Birbu El malo Nah vato Entonces Un Corvette No Me sale mi presupuesto Bueno Es que no No se si comprame un Corvette Porque No se si Las piezas salen caras Vato No se si sale tan caro O sea No se que tan caras salgan O sea Es Chevrolet Pero no lo se Aparte los Corvette Ya saben Son muy codiciados Wey Casi no hay Y los que hay Si los agarras usados Te los venden muy caros Wey Porque En cuanto salen En cuanto salen Corvettes En Estados Unidos Se venden así Porque son muy Muy codiciados Wey Tipos si están bien bonitos De que Gaby Wey Si Tengo ganas De un Mustang GT O el Ecobus El Ecobus Me gusta mucho también 300 caballos Cuatro cilindro A la bestia Porra gasolina Pa Me llama tanto La atención El Ecobus Viejón Mejor un GTI Pato La neta Para mi Los que traen GTI GLI Y todas esas chingaderas De Volkswagen Para mi Les encanta El Nepe Wey La neta Para mi A todos esos Wey Les encanta El Nepe Wey Mastica Nepe Respira Nepe Bueno A mi A mi Esto no me gusta Bro A que recodigo Equipo A la horita Dos horitas No lo se Bro En lo que Me aburro Wey Pues le damos Ya saben que Cuando me aburro Con seguidores Así que Ajá Así que Ajá Ni yo se Wey Que poco Con el alcance Wey Ya lo estábamos Subiendo Y de la nada Bajo Desde el lunes Pasado Ya tengo una semana Así con alcance Bajito Así que Quien sabe Solo me queda Hacer directo Diario Y listo Ah ya se Porque A lo mejor Wey Porque todos Están prendiendo Como el final De mes Todos prenden Los streamers Entonces O sea Hay favoritismo De la plataforma Y pon Otros En principal Otros No Ya se Wey Las camionetas A mi siempre Se me han hecho Para papás Wey No Aún las camionetas No Wey También Un 370 Ah Pero Un 370 No se me hace Que luzca Tan bonito Wey No se me hace Tan placoso Wey Como La verdad A veces Un 370 Y un Mustang Entonces Está más El Mustang Tan Un 370 Le ruin Un 370 Un Para el Royale El estilo de la batalla Así es Facebook, Ramón Así es Facebook, le vale verga al Facebook Al Facebook le vale ver Así es Facebook, viejón Al Facebook le vale madre Facebook es malandro Al Facebook no le puede decir nada Bien, Rafael Tu comandos, bro Bien, bien, bien Yo tanto comandos, pa Yo me porto bonito ¿Todo, gente? Ay, cabrón Escopetita, eh Traía el vato Ah, no mames Se mamó Oh, mamis Ok, ok, ok Por favor, sensibilidad No me falles Ahora, sensibilidad Por favor Por favor, amiga Todo lo que te pido Por favor No me falles Eres todo lo que tengo Todo lo que, maldita Tengo una woodpecker Antes me confiar Ahora Ahora no, wacha No pego ni una bala, viejo Vale, verga Vale, ver No tengo sensi, mi hermano No, hombre Pa' tú No, hombre Pa' ofrecerme Mejor escúpeme en la cara Hijo de tu chingada Madre ¿Qué pedo con estos dones, güey? La neta, güey ¿Qué piensan, güey? ¿O qué, güey? Vale, la neta Ando bien mancote, güey No sé qué rollo Con mi sensis Ya me estoy desesperando Porque no encuentro sensibilidad Ando bien mancote Me volvieron a marcar copia Ahora de aquí, güey Me marcaron copia En un directo A ver Ver detalles Su contenido Se mostró por derechos De autor Lil Uzi Ver No, no, no Enviaron una disputa, bro Tan loco ¿Quién es Lilusi, güey? No sé ni quién es, perro ¿Quién es Lilusi? ¿Quién es Lilusi? Lilusi, va así chingas a toda tu madre, viejo En la neta Ni te topo, carnal Lilusi ¿Quién es Lilusi, güey? A mí, ven Lilusi, güey Pichu, vato cagado, güey Ni te topan, carnal ¿Quién eres, güey? Ni te topo, hijo de tu chingada, madre Marcando copia La bestia ¿Quién es ese, güey? ¿Quién es ese, güey, loco? De pinche música Toda culera Seguro, loco ¿Quién es ese culero, güey? Ni quién sabe La bestia Que anda marcando copia Tu chingada, madre Ni quién escuche Tus pinches canciones Pinche Frijolito, cabrón Hombre, qué coraje Gracias, Rafael Por compartir, guapo No, 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 no Qué pedo, güey Con ese, güey Colgándose en mi fama El hijo de su Pero por qué Marcaron copia, güey Ni en qué momento Usé su rola, güey Pichu Música fea Pura rola mexicana Yo, carnal Acá, puro No, hombre, viejo Qué rollo, Mauricio Qué rollo, bro Qué pedo Qué haciendo, viejón Yo acá Haciéndome tonto, güey Acá Haciéndome tonto Media hora Ya llevo aquí Haciéndome tonto Y a mí aburrir Estar media hora Haciéndome tonto Pero me faltan No sé cuánto le vaya a dar Le voy a dar hasta que me enfade Déjenle preguntarle a Lislava Si haré directo, güey Por favor Por favor, con él Un rato Déjenle preguntarle a Liscaca Si haré directo, viejón Vámonos ¿Qué rollo, Rodríguez? ¿Qué rollo, bro? Con esa cuenta Le da Rebex, güey No mames, güey En serio Si es una foto De tu tía, güey No me jodas, güey Qué vale madre, güey En serio Si es tu tía, loco Qué pedido, güey ¿Quién le baja nudes A la tía, güey? Qué rollo Kiki Will love me Ya comiste ya, bro Ya tragué Por eso no ando de malas Por eso ando aguantando Que esté perdiendo las partidas La verdad me pone muy de malas, bro Cuando no como Cuando Si no como Me pongo muy de malas Demasiado Hasta me enojo Conmigo mismo, güey Digo, qué pedido O sea Todo bien, ¿o qué? Todo bien, ¿o qué, hermano? Pero nada Si me pone muy de malas No No comer La Ari, güey Ya sabía, güey Se me hacía conocida la foto, güey Yo sabía que era la Ari, hermano Pobre Ari, güey Su vato la hizo cerrar Oli Chale Chale Vatos así No sirve Tú muestra lo que quieras Deja tu vato Asferia Asferia Así o qué La neta Mientras haya feria No hay pedo Si lo estuviera haciendo de gratis No, pues sí Yo me enojaría No, oye Lo está haciendo por placer ¿O qué, mija? Pero por feria Te compré un pinche Corvette Y yo feliz Usted enseña lo que quiera Pero Deme un pinche Corvette Yo me la jalaba Acá que subió Eh, güey Ya habrá gente que se la jalaba con las fotos de la Ari Gracias, Mauricio Por compartir, mi bro Se te agradece mucho Y que We love me Qué pedo, mis vatos El vato así que ven fotos de morras Y se la jalan Güey, están nomás viendo la foto Demasiado extraños, mi bro Tío, dice ¿Neta, Pedro? Quítate esa gorra, güey Quisiera quitarme la gorra Pero Ya tengo el cabello largo, güey Y no se me peina Y tengo que esperarme dos semanas, güey En lo que llega mi peluquero, perro No me lo puedo ir a cortar en ningún otro lugar, mi bro Sí, bro ¿Tú crees que yo no quiero quitarme la cibro? Pues si me saca caspa esa madre, güey Caspa macizo, carnal Y no está cool, bro Tener caspa Es como si tuvieras piojo Está comezón la cabeza, güey La otra vez de la tanta comezón que me está dando Estaba Estaba medio dormido Y me estaba rascando Ustedes saben que uno dormido como que Como que no mide su fuerza, güey Con las que se rasca la cabeza Y me empezó a salir sangre, güey Me abrí Me abrí bien culero Pero, Pedrino Y nada más Melton Si me vas a hacer el pinche corticulero Que tienes en tu foto de perfil Mejor ni me toques mi pelo, güey La neta, güey Llegó Camila Llegó la más cuernuda del chat ¿O qué, bro? La más cuernuda del chat Ahorita no tarda El Melton me pone un dedillo Y un corazón roto Llegó la más cuernuda del chat ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Es un siete, tío Mira, ves, ya Ya puso el dedito Y el corazón roto, era Ya, güey De un pendejo, güey Rápate No, güey Aunque a veces sí me da gana, güey A ver, sí, rapa No me vuelva a salir mi cabello chinido Como lo tenía antes, mi bro Antes tenía mi cabello chino Despacio Acariciando tu pelo lacio Oye, qué, qué, qué. Sí Oye Despacio Hacen las fotos de las torres Niña el flip Cuando vaya TJ te lo corto con mi máquina Mejor no me toques la cabeza, güey Ahí te acuerdas bien culero el pelo, güey Chico corte de tacuachote que trae en Melzón, güey Como cuando un fit con el Nata Cuando... Cuando alcance el precio, bro A ver, mi bro Muerto ese guapetón Se ha hecho la del candadito No me sale la barba, güey No me sale la barba, güey Entonces no me puedo hacer el candadito, carnalito Lamentablemente Tengo que comprar mi Neotzodin, güey Se fue Michelle ¿Quién es Michelle, güey? Despacio Solo pienso en mi Globo Uy, por rezar a Dios Porque hace que estás bastante grandecita Para que te des a madre Estás bien culero Despacio Despacio Como todos Si fuera fácil Uy, si el mejor aprendizaje de la región Me llaman a veces, güey ¿De arriba? No ¿De arriba? ¿De arriba? No ¿De arriba? No 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 ¿Qué culero, güey? Placate con mi Roca, no, eh? ¡Ay! No va, baby Se, güey Se, güey Ay, ¿qué vas a hacer? Pienso en lo que vas a hacer Despacio Acariciando su pelo lacio Tú y yo en la cama Dándonos en cuatro Con tu prima Viéndonos Mientras se toca en el armario Ponte ese, güey Ocha, hay una Pichu, vato, cagón Era el insano de la partida Vatos, era el que estaba mate y mate Lo chingaron Te le godió la partida Pobrecito Sí, güey Vete, güey Y en lo que te vas El Melton aquí se tira la onda Con una del chat Y en lo que regresa Se la deja de tirar Timón, cami Cami, cami, cami Cami, cami La Camila Está bien cornuda Solo la usan Y la tiran Tim Ya me voy a dormir Dale, descansa May, bro Ahora te vas a prender Simón, ahorita Solo hago dos horas Por ahí Vuelvo a prender Ya sí, bro La Camila Guernuda Ahora cabrón Adiós, guapetón Provecho Nelson A la bestia Ya te esquadriquil En la cola Para que se te cierre Sí ¿Qué es eso? Si fuera fácil Ok, listo Dale Dice El soldado ha caído ¿Por qué? Provecho, tontita Aún no me llega a mí Mamá, para Cómo me Literalmente Ya te están Terminando, Melton Hay pocos Los de mi chat Son bien raros Se enamoran entre ellos Pichirraritos Güey Güey, me pongo Una bala Ay Soy el más insano Pa Y la Lina En su casa O viéndose con otro No sé, bro Igual yo al rato Iré a verme con otra Así que Dispasión Acariciando su pelo Lacio Tú y yo En el armario Dispasión Oh, pero los atributos Aunque ni Aunque ni atributos Tengo en las armas A la bestia Pueden ver mi cuenta De pobre, amigos No les da vergüenza Güey No les da ganas De donarme Güey Un quinientón De estrellas Nah, qué poca humildad Tienen, güey O sea, todavía Que ven mi cuenta De pobre, güey No les da ganas De donarme un quinientón, güey Y dicen que yo no soy El humilde perro La neta Qué vergüenza me dan, bro Llaman de humildad Y no me donan Un quinientón de estrellas, güey Que es un quinientón, güey No es nada, güey Pero les gusta hablar De humildad, güey Y ustedes no No practican la humildad, güey En el, bro ¿Qué pasó? ¿Por qué Mel se está poniendo corazones? ¿Ya lo terminaron o qué? Dispacio Acariciando su penulación Esto, mis bros Envidianme Envidianme con mi cuenta ¿Qué? ¿Lo terminaron? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué están poniendo eso? ¿Qué? ¿Lo terminaron? ¿Por qué puso adiós? Provecho, Melzón Adiós ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya mamó? ¿Ya? ¿Adiós? Eh, gente Hoy cayó un soldado En nuestro stream Bueno Un basurero municipal Hoy cayó, gente Mañana ¿Quién será el próximo? Dale Así es la vida, bro Las mujeres no sirven Solo hay que usarlas Con nuestra conveniencia Y después de la basura Así, bro O sea, aprendan No cap No cap, bitch No cap No, no, no Es que no aprenden, güey No cap No cap, bitch Yo solo pienso en hacer money Soldado caído El Melzón No era ni sirviente De soldado, güey Pobre Melzón Acá han de romper Su corazoncito, güey Por culpa de ustedes, vatos ¿Cómo tus fans son raros? Sí, van, son raros, güey Yo también lo he notado, bro Mira bien Quien está tocando Tu fuerte Igual que ayer ¿Por qué vuelta Mi coberta? Qué tonto Es una canción Despacio Pobre Melzón, güey Dedicarle la de Ah, la de no cap La junior H Aunque tú ganes 1200 a la semana, güey Dedícasela, güey No hay pedo, güey No hay pedo, carnal Dedícale la de no cap Aunque ganes 1000 pesos a la semana, güey Nada Madre Vato Era su compa Al de atrás Yo no entiendo El mame De 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 Hostear Hostear ¿Qué significa Eso? ¿Qué significa Que le haces Hostear O no sé Qué rollo ¿Qué significa? No, no entiendo Disfruta engañarte mejor Disfruta engañarte Con clase Y estilo En el mejor hotel Disfruta amanecer Enredado En sus piernas Confieso Me encantan Las viejas Morenas La verdad, chavos Les voy a decir algo Que puede sonar muy racista Y todo, pero O sea, no puede ser racista Porque, o sea Yo 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 no soy color Color leche No Yo soy color Chocolatito Blanquito Entonces A mí no me gustan Las morenas Bro No me gustan Las morenas Ah, yo sé Por qué no hay views Está el guapetón Del Celicapa A mí no No sé por qué A mí no me gustan Morenas Disfruta engañarte Con clase Y estilo En el mejor Por hotel Relajado Y tranquilo Oh, con carro Cualquier tipo Es fácil Con y Güey La que es fácil Es con y sin carro Mira Te voy a decir algo Si tú notas Que una morra Es fácil Tú solamente Sube a tu pinche Instagram Fotos con gorra De gallo Tuve fotos Con pinches Camisas De clonazas De 350 pesos Tuve fotos Así, güey Y te va a quedar Una morra, güey Van a llegar La primera cita Tú puedes llegar Hasta en pinche Taxi En camión, güey Y la morra Con que tú subas Tus pinches Fotos con gorra De gallo La vas a enamorar, güey ¿Sabes? O sea Así es rápido Te vas a contar Bueno, una jaina Es fácil, güey No quieres comprarte Un pinche honda De 20 mil pesos Culero Tenerlo acá Todo madreado Y llegar Y decir Ay, ay, ay Van a llegar Las jainas No, cabrón Te van a llegar Pero a darte 5 pesos, güey Porque haces Lástima Hijo de tu chingada Madre Entonces Mejor no compres Carro, güey Inviertelo En gorras de gallo Padrino Listo Disfruta Engañarte Con clase Y estilo En el nuevo hotel Confieso Me encantan Las viejas Morenas Ya, güey Listo 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 Oye Tus pinches fotos Con tus zapatos De 3500 Disque originales, güey De la Louis Vuitton Pero pinche tenis Maclone Parece un pinche Tortita Tengo una foto así, güey Con un pinche Don Julio Que lo compraste Con 10 meses De trabajo, bro Y de fondo Que se van tus zapatos Y ya, güey Ya vas a tener jaina, güey ¿Por qué la gente Ve con poder Una botella de Don Julio, güey? ¿Por qué la gente Ve una botella En Don Julio Y dice Ese, güey, tiene dinero ¿Por qué, güey? Pinches botellas más baratas, güey ¿Cuánto valen Las pinches botellas? ¿Valen mil pesos Al menos? No sé, güey Si me hice una pinche botella En Don Julio, güey De 1500 pesos 1800 Ese dinero es bien poquito, güey Es una basura de dinero Eso no impresiona a nadie, güey ¿Qué son 1800 pesos, güey? Esa madre Ni para la media hora En mi bolsillo, perro La neta, perro Ah, más roba kill No puede ser Hija de tu ¿Por qué no escucho Los pasos, güey? No entiendo, güey Yo por otro nada Ya La neta, güey A 1800 No son nada, güey La neta, güey Si te pones a pensar Presumir una botella De 1800 pesos Es poquito, güey Es poquito, güey No sé Yo creo que para mí Impresionarme a alguien Que me impresione Que llega la verga Este, güey Sí Cuidado No sé Pagar algo de 50 mil pesos Sin que le duele el codo ¿Sabes cómo? Para mí eso Sí sería como Impresionarme O así A la bestia Yo Aunque ese hombre Me voy a chingar ese, güey Esa Tiene que ser algo así Con carita, güey Porque hay gente No, no sé No sé Qué piensa la gente Un pinche botellita Don culo Todo el culero Disfruta engañarte Con clase Y estilo En el mejor hotel Relajado Y tranquilo Yo por eso Puras caguamotas Quieren una Ana Ese, güey Hola, Tamay ¿Qué rollo? Yo por eso La esta No No presumo nada Vato Ni nada Porque O sea, sí tengo lana Si gano Ciento y tantos mil al mes Pero No es lo suficiente Como para un ser presumido, güey Aún no Todas son interesadas Mira, Josué Es como yo digo, güey ¿Por qué una morra Se va a fijar en un perdedor Sin futuro Y pobre como tú? No, no Perdón Perdón, bro ¿Por qué una morra Se va a fijar en un vato Que no tiene dinero? No tiene nada ¿Es un pinche bueno para nada? ¿Por qué una morra Se va a fijar en un hombre así? Yo no me voy a fijar en una pinche morra buena para nada Que no hace nada Que no sirve para nada Yo tampoco, güey Como hombre, no, güey Porque a mí no me interesa una mujer así Y si me fijo en ella Nomás es para chingarme de allá, güey Las cosas como son, güey A mí no me sirve una mujer Eso lo va a gastar A una mujer no le sirve un hombre Por ejemplo Si tú quieres Yo qué sé Enamorar a una morra ¿Qué haces para enamorar a la morra? Le compras rosa Le compras oso Le compras esto Pero, digamos Tú estás con una morra Tú no trabajas Esa morra está soltera Y a esa morra La hablan muchos vatos Y tú quieres con esa muchacha Y tú ves que esa muchacha Nunca te peló, güey Luego ves que sube una foto No sé Con un vato que tiene un carro No sé Y tú traigo que dices Ah, que eso no es interesada No es interesada, güey Ya que ese vato del carro Digamos, al menos tuvo dinero Para enamorarla en sí Dándole detalles Que no es tanto dinero Si no la intención Pero tú no tienes Ni dinero ni intención Padre, ¿no sabes? Entonces obviamente Afecta eso, bro Pero tú solo piensas Que por poner tu carita Ya se van a enamorar La ventana, no, viejo Nadie come de amor, viejo Nadie come de amor Disfruta engañarte Con clase Y estilo 20.000 al día No es nada Yo creo que 20 al día No, yo creo que gana ya 20 al día Ya está bien, güey Porque gana 100 a la semana No, es que 100.000 pesos No son nada, güey 100.000 pesos Te van en un Abrir y cerrar de ojos, güey 100.000 pesos No son nada, viejón Creo que gana unos 200 a la semana Ya está nice Yo creo que está nice Ya vives a gusto, güey Muy a gusto Nah, güey También afecta el También afecta el físico, güey O no tanto el físico Pero si el vato tiene feria Y te quiere bien Y te trata bien Obviamente vas a estar con él, güey Porque no vas a estar con un pinche vato Con la cara todo deforme, güey Una morra no se enamora De un vato así Nomás lo va a usar, güey Aunque si tiene dinero Nomás lo va a usar y ya, güey Pero no se va a enamorar De un vato así, güey Pero si el vato Tiene la cara deforme Y la trata bonito Y tiene dinero con eso, pa Para que quieras o no, güey Por más interesado que seas, güey Si la persona te trata bien Te enamoras, loco Te enamoras, pa Él tiene ojos bonitos Cállate a la verga, Camila Ni lo conoces en persona, güey Cállate el hocico Alguien que le dé una pinche cachetada A la Camila, perro Nomás si las tratas de la verga Pues es que si agarras una niña tonta Pues sí, güey Obviamente si te fijas En una morra real, real Obviamente no le va a gustar Que la traten de la verga, güey Ya es cuando la mujer está madura Mentalmente, güey O porque no, si quieren Por ejemplo, a mí Por ejemplo Si a mí me tratan de la verga Yo soy de pensamiento de ¿Por qué le ando rogando esta jaina? Soy morro Tengo dinero Estoy guapo Tengo carro Tengo un chingo de morras en Instagram Que están esperando O sea, ¿por qué me voy a dejar tratar? Y es tener la autoestima Bien alto, ¿no? Cada depende de la persona, ¿no? Si te arrasa una persona Con el autoestima bajo Pues no, ¿verdad? Pues así, güey O sea, si a mí una jaina Me empieza a hablar culero O tratar mal O mostrar ese interés Como, ah, ¿para qué estoy aquí? O sea, tengo miles de morras Que dicen estar conmigo Pensamiento de cada quien No hay gente que piensa Que si se deja de su novio Ay, no, es que ya nadie me va a querer Ya nadie me va a tomar en serio Él era el único que me quería Cuando seamos realistas, güey Una mujer es más fácil Cagar rebato Bueno, depende Ya si el vato pues tiene dinero Y un poco más Es más fácil, ¿no? Una mujer es más fácil Que se esté rolando Por muchos vatos Porque Siempre hay vatos deseados Siempre hay vatos así De desesperados, ¿sabes? Hola, Hugo ¿Qué rollo? Oh, hey, eh, oh es cierto que hoy en día todas son fieles es que wey ahorita es más difícil que alguien te sea fiel porque hay más facilidad en las redes sociales mi brosa además hay más facilidad de conocer más gente nueva que hace tiempo entonces por eso muchos no son fieles seamos sinceros y la mayoría de aquí no son fieles y con el simple hecho de ver otra gente y decir ay qué bonita está pero tú decir ay no le hago caso porque tengo novia eso ya es ser infiel perro porque te está gustando la persona pero simplemente no quieres dejar a tu novia o hacerla sentir mal sabes eso está mal porque lo está haciendo con el pensamiento ah 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 Pero me notifico momo Si ya me lo haré directo Ah si ya Es normal que re notifique mi bro Tiene una exclamación Notifico a los que apenas le notifico Parillo parillo Entonces pues eso mis bros La verdad la mayoría somos infieles Simplemente con el pensar Que esta mora está bien bonita Pero tengo novia y no la voy a engañar Porque no soy infiel Pero tú quisieras engañarla O porque tu novia Sigue a un morro nuevo No que quiero que sea mi amigo ¿Para qué vas a seguir a nuevas personas? ¿Para qué vas a hablar con nuevas personas? Si ya tienes a tu pareja ¿Sabes cómo? Es muy difícil tener disque a un amigo Y los amigos reales solo son de hace años De hace muchos años Si yo sigo a una morra de la nada en Instagram Y no la conozco No quiero que sea mi amigo Y si quiero que sea mi amiga ¿Por qué? Porque me gustó la morra La verdad Si sigo una nueva morra así en la nada Y no la conocía Es porque me gustó la morra físicamente ¿Sabes? Eso está mal bro Y que tu novio siga una morra nueva de la nada Es porque le gusta No significa que se hablen Tal vez no se pueden hablar Pero al morro le gustó La muchacha Y si tú lo haces con un morro así en la nada Es porque te gusta Yo la verdad Pueden ir a mi Instagram Yo a todos los que sigo Son... Conozco desde hace muchos años Yo no... No sigo... No veas morras Porque... Sí, cuando estaba soltero No me interesaba nadie Vato Era muy raro fijarme ellos morras Pero la verdad No me interesan nada Solo mi novia Y hacer Negocitos Que todo pendientes Y ya Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Pobre Nelson Le rompió en el corazón Tranqui, tranqui Tranqui Saca el dino Galaxi Güey ¿Para qué voy a sacar los dinos vatos? Si están bien culeros Pa La neta güey Están bien culeros los dinos güey No... No pienso meterle dinero a esa mierda güey Están bien pero bien culeros viejón Ya va Lupe Atención que eres Chumumo Qué razón tienes A ver se me sorprende Sí güey También o sea Si se les hace Tóxica a su novia De... Ay Le di un like a esta jaina Pero nunca me hará caso Eso es muy estúpido güey Que digas eso La verdad es muy estúpido güey ¿Por qué? ¿Por qué le estás dando like a otra persona? O sea... Pero si es un simple like No es un simple like güey Por algo se lo das O sea... Si alguien le da like a otra persona Es porque quiere llamar la atención De la otra persona güey Al chile No es porque Ay me gustó la foto Huevos güey Pero que tu novia suba una foto igual a la que le diste like Te mueres güey Eso es algo muy tóxico bro Y mucha gente se queja de que Ay por qué me estás reclamando por un like Por qué me estás reclamando por esto No es inseguridad Simplemente si quieres conocer a nuevas personas Si quieres que otras personas Quieran seguir hablando Teniendo ya pareja Pues mejor quédate soltero No mames Quédese soltero Va Yo no me lo digo Chau No estén en una relación Que les cause inseguridad Háganse ahí No sean tóxicos Simplemente si algo no les gusta No quieran prohibir a A su pareja Que deje de hacer eso Simplemente déjenle ya Porque no va a cambiar Yo en lo personal Yo no digo nada bro Yo hago esto guache Yo cuando veo algo que hicieron mal Y yo me hace sentir mal Yo lo hago de nuevo Yo hago lo que hicieron Por ejemplo si sigo una nueva persona Si no sé Da un like a algo Yo intento dar Intento hacer lo mismo güey Para ver si me llegan a cagar el palo De por qué lo hice Y saber si si estaba mal O solo era como su Suposición mía Dale Ya güey Simplemente ya no se puede enojar A otra persona Porque Ella ya te dio motivos Ah chingada madre Esa madre La traes con unos chips A ver mi bro Ay los dos traen arma de un tiro Pero adiós papi Que yo uso macros Que yo uso programas Mi bro Hacer lo que hacen así de fácil Yo soy así güey A veces la alien se enoja conmigo Pero yo le digo Neil yo te voy así Te voy a tratar como tú me trates O sea A mi nadie me va a traer De su pendejo güey Porque Siempre el que da más En una relación Es el que sale más herido Entonces Aunque a veces Uno nos cuesta Hacer Tratar igual a como nos trata Porque queremos A la persona Y si no podemos ser culeros Pero hay que hacerlo güey Ya güey Simplemente haz lo mismo Que recibes Y listo viejón Créanme que Soluciona muchas cosas bro A la bestia güey Ese fue mi amor Nelson Allá anda Allá anda Nelson Allá anda Nelson A la bestia viejón Puta estudiar No gracias Camilo Tú estudiando Tú estudiando Y tu familia gana 1800 a la semana Yo sin estudiar aquí Estoy ganando Más de 7000 8000 dólares Entonces tranqui mi bro Vaya si estoy Usted para ganar Lo que yo gana Si es que puedes Rebex sigue Pudiendo transmitir Al de las manos oscuras A ver Pero está como en su setup No como que lo deja En su casa Ese Rebex Ay no Ese Rebex Está matando demasiado Su página mi bro Ese Rebex No está haciendo nada Por su página Güey Está matando mucho mi bro Ay no 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 Ándale bro Aprovechen Aprovechen bro Para venir por sus consultas Viejón Porque creen que Mi relación pasada No funcionó amigos Porque esa persona Era como Muy inmadura Para mí Entonces cuando yo Intentaba hablarle De cosas Se enojaba Y pues Simplemente eso Que yo perdí El interés Mira amigos Si la persona Es más dura No sirve hermanos Que una relación Y creo que Quedó confirmado Porque al terminar Con esa persona Que hizo Y ahí es donde Tú dices Wow Soy un objeto Me entiendes A esta gente Me interesa preguntarme Cómo estoy Cómo me siento Fuck 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 Esa revestida Las tarjetas Coducadas Ya están manchadas De frijoles Y de todo Pero aún las tiene En cada momento Pégate un balón Un balón ¿Cómo me pego un balón? Veis Ya tengo un chingo Sin recibir un balonazo Ya se extraña Ya se extraña Un picho balonazo En la cabeza Amigos Fuck Te pido consulte Si salgo Fue una Creo que después Puedes escucharte Voy a terminar Con la mía Mándame las cosas Por acá La verdad Hazlo bro No 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 tengas Que tener Dependencia emocional Bro La verdad No mi bro Solo ponte a pensar Bro Si terminas Con tu chica Y te está haciendo Sentir mal Todos los días Va a estar todo mejor Porque vas a terminar Con ella Vas a estar mal Una semana Dos Depende Lo que la amaste La verdad Ahí se nota Cuando realmente Amabas a una persona Se nota lo que dura Como tu olor Así que decirlo Hasta todos los días Lo mismo Y aunque tú y ella Se propongan Empezar de cero Si te soy sincero Si la relación es tóxica Ya no sirve Empezar de cero Van a estar bien Una, dos semanas Fíjate que Dos semanas es mucho Pero van a estar bien Una semana Y después va a regresar Lo mismo Entonces Ya cuando una persona Te empieza a tratar Culero Es porque simplemente La persona ya se aburrió De tipa Y aunque tú le digas Quiero a la persona De antes Quiero cambiar Esa persona No te va a terminar También por el cariño Que te tiene Por la costumbre Por estar Acostumbrados A mandarse mensaje diario A ver si Se miraba No, no sé Entonces Si se dejan Van a extrañar eso Pero la costumbre Más que nada Mi bro Más que nada Mi bro Y Y que aburrido Estar Yo siempre lo he dicho Cuando discuto con Aileen Cuando discuto con Así Digo que aburrido Estar en una relación Donde nomás son peleas Y es súper aburrido Porque para mí Para mí ser novios Es pasarla bien Todo el rato Para mí ser novios No tiene que haber peleas No tiene que haber nada Porque para mí Para que a mí me reclamen cosas Para que a mí Me estén cagando el palo Por cosas Yo creo que ya debería ser Mi esposa Porque ya es cuando tú Escoges casarte Con esa persona Y pasar el resto De tu vida Con ella Segur Es cuando Ahí tienes que Afrentar los problemas Discutir los problemas Pero cuando no Porque es un novio Solo se la tienen que pasar chidos Tienen que disfrutar El tiempo que estén juntos Si se dura Si se acaba Si no En ese tiempo Es para conocer a la persona Y si realmente te gusta Y a veces uno no termina A la persona Por lástima Por lástima Para que no se sienta mal Para que no llore La otra persona No sé XXX motivo Entonces Entonces Ni el perro Amérense los huevos Y ya Para que van a estar Donde Ya no los quieren O los tratan mal El viejón Así como ella Van a haber mil más O sea Tranquilo Llega no a la dependencia emocional Así es Chavos Está bien Que era una persona Y todo Pero Antes de esa persona Están ustedes Güey Esa persona Si te pasa algo A ti Por ejemplo No sé Quedas ciego Si ya ruas O algo así Esa persona No va a estar para ti Tu noviecita De ahora De 15 14 años No va a estar Para ti O sea Nomás te tienes A ti mismo Güey Y listo Ya Una vez para siempre Vatos Ah Cuela Chico Ah Perro Se me está Bugeando Tanto El emulador Güey No sé Por qué Se me bugea Tanto No me Voltea Rápido La cámara Ni nada Gracias Fernanda Por compartir Y más mejores Más mejores Más peores Pero habrá alguien Que realmente Te valore Güey Pero Hay vatos Que no sé Güey Hay vatos Que Hay gente Más bien Miren vatos Si nunca han estado Solos Güey Tense su tiempo Vatos Si terminan con una morra No se vayan con otra Locos Les falta como Estar solos Güey Yo A mí me rompieron Mi corazoncito Hace mucho Vatos Hace mucho Y Estuve como sin novia Como un año Dos años Sin novia Y me sirvió mucho Ese tiempo Me sirvió mucho Ese tiempo Porque No sé O sea No ocupé de nadie Como para sentirme querido ¿Sabes? Hagan eso Amigo Ustedes no ocupan De nadie Güey Hay gente que A huevo Ocupa estar teniendo Novios O a huevo Ocupa estar saliendo Con morro Con morro Con morro Con morro Porque no se quieren A sí mismo Y ocupan atención De otras personas Vatos ¿Qué pasa con las morras Cuando las terminan Güey? Hay morras que las terminan Y que hacen Suben fotos de su culo Y empiezan a sexualizarse ¿Para qué? Para atraer atención De los hombres Después Después empiezan a tener Muchos novios Muchos 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 Novios Y después Se encuentran Ponle una relación Bien Y no van a hablar Con esa relación Bien Porque son personas Que no saben Quererse Bro Si nunca han estado Solos Bro No sé Terminan a su pareja Si están mal No si están bien Y dense un tiempo Bro Dense un tiempo Solitos Y listo Van a ver que eso Les va a ayudar mucho Para quererse Ustedes primero Listo Ando hablando Ando hablando Pero mame Quieres que te meta Por eso Me gusta Cuando terminan Relaciones Ahí se ve Quién es el que El que está más dolido Y el que no ¿Verdad? Porque La persona que está más dolida ¿Qué hace? Empieza a tirárselo A onda con un chingo De personas Empieza A sexualizarse Empieza A no sé qué Ahí siempre me valió Madre we Gustarle o no Gustarle Las jainas Yo no Yo no ocupo Atención de una morra We Yo no ocupo Yo no ocupo Que las morras Me estén chuleando We Para sentirme Guapo O bien conmigo mismo Yo sé Yo sé lo que soy Yo sé lo que tengo Y listo We No ocupo De ninguna jaina We Está bonito No Está bonito Sentir Ese cariño Pero No es necesario Padrino No se aferren Algo que me les Haga daño Guapos A ver Ye, 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 ye Entra arriba Habían que ir Dos vatos Atrás de mi Vato Necesito afecto Femenino Aunque sé Que no Debo Ya lo vi Ah, de las que se salvó Loco Adiós, crack Y lo revivió a su compa Pues tu chinga Madre Cabrón Quien te dio Permiso de revivir Tu compito Anda a andar Yo creo Que acá atrás Claro Que me gusta Bad Bunny ¿Cómo no? ¿A quién no? ¿A quién no le gusta Bad Bunny? La gente como Veinte veces Sola Bro Van a ir ¿Qué hay perro? ¿Qué onda Antonio? ¿Qué rollo wey? ¿Qué rollo? Je, 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 je Se pichis Este, ese, wey Ese, wey Yo lo vi Moco Lo vi Se lo regaló A mi hermana Ya no podía Con él Me empezó a morder Todos los cables De la compu Eh, se volvió Como muy castroso El wey Luego me empezó A hacerse muy castroso Y pues no Deje nada No puedo con ese wey Sí, pues ya lo regalé Lo regalé A mi carnala Todo bien pues Ah, loco Rayes paz Adiós ¿Qué de arriba O por qué Pusiste la para ahí O qué, wey Pensaste que te iba A ruchar ahí O qué O van a ir arriba Pobrecitos, wey Me los fumé Tres luz Nothing, nothing Tan temprano Linda Oye, wey ¿Por qué no están En tus comentarios, wey? Una rolita No puedo, wey Facebook ahorita anda Trae problemas, wey Con el copyright Ahorita Facebook, bro Entonces no No puedo, pa No se puede, crack Voy a hacer dos horas Ahorita, wey Voy a descansar como media Una hora Y vuelvo a aprender, wey Tal vez haga cuatro, wey No No sé, bro Todavía no hay Estar en live Hoy te van a transmitir Te van a estar todo el día Aquí transmitiendo, bro La verdad A partir de todo Que hace muchas horas Paz, ahora sí A partir de mañana Tengo que empezar A hacer un chico de horas Para completar A ver cuántos me aviento Por día Aunque sé que no Debo Adiós 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 Dato compañero, wey ¿Por qué tan solos? ¿Por qué se van a jugar solos Si saben que yo estoy en la partida Bro, o sea ¿Y cómo andas? Bien, wey Ando tranqui Ando tranqui No vas a ir por Dailin Hoy no Hoy no Mañana no sé A lo mejor sí A lo mejor no No sé, vatos Primero está Primero está Hacer live Ya se la saben, bro Ahora está Trabajar, vatos Y tengo que aventarme Hasta el domingo Sería, vatos Las horas Así que ¡Ah, cabrón! Obvio, nata Eh, wey Lo vi Ya no sacó música O ya no suena su música ¿O qué pedo, wey Ya no sacó música Lo vi O ya no está sonando su música A los doce años Yo empecé rolando Yo vengo del barrio Me hice millonario ¿Qué onda acá, ma? ¿Qué rollo, wey? Dime tu cuenta de Eric ¿Qué cuenta? Wey, la otra vez Si te reíste Mi chiste malo en Insta La rola es de Don Chico Salí todo Voy cada que rollo, wey Más duro siempre se dan Atacó Y anday, bienvenida No pa Le pega más A su ruca Ya no suena Es nada La pago Pero ha sacado música, wey Ya sacado música La neta ya no suena, wey Es que la cagó, wey La neta, wey La cagó, la cagó Ese, wey Má chino Sí, yo sé por la última canción Que sacó Fue con la ¿Dónde está? La Kimberly, ¿no? Y ya no sacado Que yo sepa Pero a lo mejor No han sonado, wey Y eso que ese, wey Tenía mucha gente, wey O sea, tenía mucha Mucha gente con quien Hace colaboraciones, wey Tenía tanta gente Para hacer colaboración, wey La cagó De veras Tengo una Soli De un tú Pero sin amigos, mema No recuerdo Haberte enviado Solicitú, Michelle Que yo sepa, wey Y si puede que se salga Un Facebook sin amigos Porque mis amigos Los tengo bloqueados O sea, privados Pero no creo, wey Aparte no te puedo enviar Soli Porque tocarle click A tu perfil Y creo que ha quitado Esa opción O darle click Al perfil No se pueden meter A los perfiles De los seguidores Y no, wey Perdí mi tiempo Buscándote en Facebook Que, wey Emails Pues tú, Eileen Tú Yo aquí estoy diario Sentadito Ni que no prendiera Bueno, no prendí ayer, ¿verdad? Ah, no Ayer sí prendí en la noche Cómo no Ya que no funcionó Con los hombres Voy por las La mitad No tengo privacidad Pinche ya ir Wey, ¿cuándo sale el álbum? De Nata Montana ¿Cuándo sale, wey, esa mierda, wey? Nata ni sé, loco No, no tengo tanto hype Como con el que tenía Con el álbum de Kong, wey Ese Con ese álbum ya estaba harto Wey Ya quería que lo sacaran, wey Estaba desesperado, wey Neta corrieron los culos, wey Que, que culote Onda Nayera Y ahora solo tenemos que Corridos cantar Todo recorrer la vida Disfrutar No me va mal Sé que he querido Contigo sin pensarlo Preguntale al vato Quién es el cabrón Preguntale al daddy Quién es el cabrón Pregunta primero Que lo que pasó Seguridad Son amigos Que me cuidan Pa' atrás Tranquilo y cuidan Ahora se le envidia Saber que no tienen Lo que uno le brilla Gracias del gran rex Y nunca regalan a algo Con su chingada madre Y nunca regalan a nada Al pinche rebexaurio Wey Saben que yo tengo Lo que uno le brilla Todas están las patas Las de mi novia Así ¿Por qué me van a enviar fotos De sus patas o qué? Te van a dar mod Al Waldo No se lo merece No se merece mod La neta no Uy mira Tengo uno aquí Ay cabrón Ya si wey Que pido No pinches morres Wey Sertudas wey No da con vender fotos De sus patas Ya agarran Que envidia Que envidia Manos te faltaron Para pelarme la perra Que envidia Que envidia Que envidia ¿Tú qué Evelyn? ¿Tú se lacromas A mi ex wey? ¿Qué pidele mot? Loco ¿Cómo no puedo alzar? Mira wey No no te regales Mema No te regales Mema Uy al de atrás Lo mataron wey Justo cuando maté A su equipo wey Justo cuando maté A su equipo Mi bro Tonta Como el que anda Todo pared Igual tengo Botiquitos De los que te curan Todo No 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 Glú tengo Yo creo que Hasta en esa garita Wey Me va mal Lo que he querido Consigo Sin pensarlo O preguntarle Al bato Que necesito Ahora me la envidia Lo ven gente La neta Yo no lo veo Betos Conando más visión El cielo aguante No lo veo No lo veo Me enfurnaron Me sube ¿Dónde está? Yo creo que está La garita Está en esa garita ¿Verdad? La garita Me gusta jugar Claro que me gusta jugar Amigo Me encanta jugar Me fascina jugar A quien no le gusta jugar Carnal Un tabú Un tabú Un tabú Compra el camper Compra el camperín ¿Qué se piensa Dígame Dígame ¿Qué se piensa Amigo? ¿A poco Si muy león? ¿A poco Si piensas Que me vas a matar? Ay ¿A poco Si amigo? No me hagas reír No me hagas reír Amigo Tal vez si Tal vez si Tal vez si Tal vez si me mato O sea Digo Tampoco es que yo soy inmortal ¿Verdad? ¿Y? Qué suerte carnal Ah Tengo un sueño Betos Ah Valió madres Van a ser las 6 A huevo Ah Esto broma Un perro Señor A usted no les pasa Ay vatos Por eso pienso Terminar ahorita We Jormimos un rato Y volver a aprender Loco Porque Ay no 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 Hey Quien se arma una sala Ok Quien tiene salas Ok Ya no tengo salas Yo no tengo salas Yo foto culo Back the one No pero lo extraño ¿A quién? Al milson Ok La multica Bbc Vamos al rato Simón De hecho al rato Voy a hacer más horas Así que al rato Si A ver si andamos más prendidos Andamos más prendidos Con más ganas Acaba 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 Era los dinos Es que los dinos Y los dinos A veces sí Pero a veces no A ver Tú sabes lo que te van a mamar De diamantes Si esta basura Wey Tú sabes lo que te van a mamar De diamantes Si esta basura Wey Cuando lo sacan Tipo incubadora Wey Puede haber Te dan Wey Como que detectan Que son Que todo Que sabe ¿No? Estar más fea Que te andas ¿Qué puede ser? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Ñ A ver Tema A ver Es una linda de nuevo, pobre linda Bueno, un poco ¿Qué, güey? ¿Por qué los bloquean, güey, acá a rato, güey? No entiendo ¿Qué hacen, güey? ¿Qué grosería? ¿Ponen o qué, güey? Ay, padrino Ay, padrino No me da nada, güey, ya sé, güey, pobrecito Y luego tenía cuenta nueva, creo, ¿no? Creo que era una cuenta recién crejada Pobre linda, güey Ya sé, güey, no sirve para mod, güey Pobre linda, güey A ver Ay, amigo, ni siquiera estoy pegando, amigo Aprovechalo Mi borgale, que parado, güey Por andar de grosero, no tan culo ¿Quién reporta los comentarios de la linda? Ah, por eso la están Dale, 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 dale Por eso me va, dale Recuerda, güey, dale, dale Recuerda, güey, dale Recuerda, güey, dale, dale, dale Pele, dale, 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 dale Agarero de chamaqueta primero a la bestia al azul lo que tiene linda lo tiene yo ya estoy aburrido mi bro ya estoy aburrido mi bro ya que no me gusta aprender a la tarde pero tienen que aprender algo para completar horas para completar horitas we y si hacemos un directo durmiendo va a todos les parece o qué de culo correcto un directo durmiendo no estaría muy relajante no lo creen está disponible porque lo tengo todo era muy chido un directo durmiendo youtube y esto que es que se pueden dar lo que nos sirve pero eso nos quiero ebro que regenere estoy estados unidos el bato no cambia de batón es verdad cuántas veces tienes web Ay, mola la espalda, vatos Ya estoy anciano para esto, güey Al rato, güey, ahorita apago live y voy a volver a aprender Porque como a esta hora me da sueño Entonces no quiero transmitir a esta hora con un chingo de sueño De hecho ya me está dando el bajón Porque ya me está dando sueño, pero Ay, no quiero que me dé más sueño Obaldo, es que nadie te quiere, güey, nadie te topa, güey Por eso, güey La consoló Oigan, me faltan 16 minutos, güey Tú crees que yo no quiero, güey Claro que quiero, güey Claro que quiero, güey, ya, güey Me tengo que esperar 16 minutos Bueno, 16 Bueno, 15 con 30 segundos Criminal A mí me motiva venir la linda Por el linda, güey Este es un... Tiempo nada, güey Siempre en la mente del hombre No, 20 minutos No Si No 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 Oye, córrele. Ay, me lo tiro al detrás, que asco. Ay, no. No. Tengo sueño, güey. A esta hora me da sueño, güey. Ya, por eso quiero pagar, güey. Me da mucho sueño a esta hora. La cura de esa mochila. Y, pa, lo van a espaldear, güey. Ahorita voy a parar y volver a prender, Carlos. Comen una hora, güey. Entonces voy a jugar ahí con seguidores, bro. Ale, 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 ale. Me anda eliminando comentarios. Ok. Ya, vete. Ay, broma. Sueño, güey. Macizo, güey. Todo esto, ok. Están en el reyendo por aquí, güey. A lo mejor. Por aquí era. Oh, tiene que venir alguien por acá. Oh, mami, güey. Te dan entre los cuatro juntos a la bestia. Mamá, güey. La dan. Y Yair. ¿Quién es Yair, güey? ¿Cuándo, viejón? Con sueño, viejón. Con machín de sueño, viejón. Por eso quiero terminar, viejón. Y dormirme, viejón. No sé por qué me da sueño a esta perra ahora. Cómo me molesta eso que me da sueño a esta hora. Me caga. Me da como el bajón. De cinco a siete va como un bajón grande, ¿no? No sé por qué. No sé, Ángel. Desde el lunes me bajaron machín las views, güey. No sé qué pedo, loco. Y no he estado como transmitiendo mal, güey. Sí, pues. Sí, tengo una semana, güey. Que bajaron las views bien culero. Pero culero, güey. Culero, culero, culero. No sé qué pedo, güey. Así de la nada, güey. Le llevo bajón. De hecho, el lunes pasado fue cuando hice directo y no notificó, güey. Era como si no estuviera en directo, güey. Yo me quedo así como aquí, pido. Y ya, güey. Desde ese día empezaron a bajar las views. Bien, culero. Vamos a comprar este granáculo, güey. Güey, tú chinga. No mami, ya se sentaron a todos. Ay, no. Pero este sí lo notificó, Michelle. Este a mí, a mí sí me notificó. ¿A poco no a todos los que están aquí le notificó, bros? Este sí me lo notificó, güey. De hecho, fíjate que el de ayer también, pero el de ayer... ¿Ayer one tier? ¿Cuándo fue? Ayer el de Minecraft tuvo que mil del calcio, güey. O sea, está bien, ¿no? Porque no es Minecraft. Pero el del sábado tuvo cincuenta mil, que no está mal. Pero el de hoy sí está raro. El de hoy está muy bajito. Puede ser por Celica. ¿Quién sabe? No puede ser por Celica. A lo mejor. A mí no me notificó este, ¿no? Y te sigo, güey. Mamá, si tiene seguidor. ¿Cómo se llama esa madre? Tan destacado, culero. Si no me siguiera, no lo tuvieras. Creo. ¡Ey! ¿Quién se armó una sala? Para terminar live. Que ya me ahorriba todo. Bueno, voy a bajar puro lobo. Olvídalo. Con dos de lobo, termino. Ni te sigo, güey tiene... Tan destacado el culero. No sé qué pedo, hermanos. Pero sí, a lo mejor es por el Celica, vatos. ¿Ven que ese güey prende y como se jala todos los espectros? Así. Hace por el Celicón, guapo. ¿Verdad? Bonita, güey. No te topo, Ángel. No te topo, güey. Sí, Camilo. Voy a prender más tarde. Yes, 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 yes. Claro que yes. Yes, 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 yes. Qué pedo, Luvaldo, güey. Que la han de jalar rolándose las nubes y fingiendo que ustedes son las morras, ¿no? Les ha gustado de partir la página, bro. Sí. Má, loco. Ándele, cabrón. Sí, güey. de hecho a que michelle la soma guacala No mames, wey Estoy más manco que él, wey Está más manco Pues estamos igual No me jodas Del chilango ¿A poco sí es chilango Lugaldo, wey? No sé, Héctor Déjame adivinar, wey No sé, wey ¿Pero qué dijo? Cuenta chisme, cuenta chisme El chat, queremos saber chisme Así se pasa más rápido el tiempo ¡Ay, cuatú! ¡Oh, pecho a la vez! ¿Quién se va a dar el tiro? Yo puro chía, paneco Sí, 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 sí Calma, te culero Yo también soy chilango Wey, de hecho Me ve en la mayoría Ciudad de México Luego me ve ¿Qué ciudad es otra, wey? No me acuerdo Monterrey, creo Y luego Tijuana, wey Así que La mayoría de mi público Son chilangos, wey A lo mejor Todos los que están aquí Son chilangos, wey ¡Yay, yay, 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 yay Claro que yes Tiro cuando la muerte no espera Te va a dar el tiro En el sonyelo Ubaldo, creo, wey Y sigo ahí con ese comentario aquí Yo soy Zacateco De Zacatecas Oigan, de hecho Sí, estoy viendo que Que varios, wey ¡Ey! Les notifica el stream ¿Qué pido, wey? Me salen en mis notificaciones Vatos que están comentando En mi directo Pero es al anterior O sea, no hay este, wey What the fuck Al stream anterior, wey Al que hice el sábado, wey Hombre, el Héctor nos deja el chisme a media Sí, ¿verdad? A media no lo deja el culero Es claro que yes Se salió, nomás me vio entrar a mí Y se salen, bro Normal, bro Demasiada insanidad suelto Leonardo de Texas Después de decir a mi hijo Te ve uno Ignoraba Te meto el nepe, carnal Hasta adentro, bro Empujo los frijoles Tanto, ¿dónde eres, wey? ¿De Guadalajara? ¿O de dónde eres? Leonardo de Texas Y no manda estrellas Sí, wey Estoy de Aguascalientes Me picó un pinche zancudo, loco Pero me chacaleó Me picó como fácilmente Yo creo que unos Unos diez piquetes, wey El pinche zancudo No mames, gente La dan tan flagida Que parece que se va a quebrar A la mitad, wey Que su abdomen no va a aguantar Y se va a quebrar a la mitad La bestia, wey Gosteado ¿Qué es ese gosteado? ¿Qué significa lo de gosteado? No entiendo A la dan Yo creo que si le meten la verga La van a quebrar, wey Si le meten el nepa A la dan La van a quebrar Entonces ese zancudo Es como yo Wey Ese pinche zancudo Oh, loco Se me picó unas Unas diez Diecisiete Quince veces, bro O sea, me picó un zancudo Y no Y no la persona Que quiero que me No, yo soy el que tiene que picar Olvídenlo, olvídenlo Olvídenlo, padrino No, pásame tu cuenta de banco Y ya te deposito Ya mero me voy Para el otro lado, momito Y te voy a dar unas estrellas Ah, ese, wey ¿Dónde está Lelina? ¿En su canton, Héctor? No, está en el gym Se fue con su mamá Ya tiene a su gym, bro Ya su mamá La quiso acompañar al gym Mi sobrita A la bestia No, maminita Ah, me asustaste Es que ya casi no usó Mi trophy, wey Antes sí Acá rato subía Es historia No, mames, wey Estaba cansado Tenía que pasar Las historias rápido, wey Porque como llenaba Viste Ay, qué rico, wey Pinche zancudo, loco Cómo me cae Que me piquen, wey Tan bueno estoy Para que me estén picando Loco Neta, me picaron Como unas 15 veces Yo creo, wey Ah, loco Ulea Me dice que Ay, qué rico, qué rico Ya me muéste, wey Le voy a activar los hacks, wey Ya me enfadó, wey Listo, voy a activar El El no recoin, wey Para que no se abra la mira, wey Ya me hizo enojar, wey No más, loco Aún falta, culo Aún falta para terminar Qué pido No, wey, wey Qué desviaba, wey Que ese plan de tu Pinche panza, wey Es y todas las que subías Esta marca registrada No, wey Me dan 10 pesos Pero mando fotos Ya paga, bro Ya mero, ya mero En dos horas Dos horas No, no, no Ya, ya, ya Ah, ya Ya completé los dos Bueno, acabo esto y listo Listo Ale, mi bros Voy a prender en una hora, vatos Porque la neta Ya no cansadito Como a las 7 Mi hora, 9 Su hora vuelvo a prender Así que En pilas, ok, bros Ahí nos vemos, vatos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Vamos a hacer una paja Porque la neta Ando en estresado, vatos Ahí se gustan Contribuir con Ale, vatos ¿Cómo pago esto, wey? Me voy a dejar Cuando me va a echar la borra Todo, po Adiós Adiós A la bestia 21k 22k El pinche celica, wey No, eso de vuelta Pesado Ale, gente